El Valle del General llegó a 977 casos activos de COVID-19, según el reporte de este 27 de noviembre por parte del Ministerio de Salud. Para este viernes, aquí en el Valle se sumaron 21 casos nuevos. Corredores sumó 11 casos nuevos, llegando a 472 activos. Buenos Aires, 7 casos nuevos. La cuenta en el Cantón Vecino llegó a 423 activos. Golfito registró 2 casos nuevos este 27 de noviembre y con esto llegó a la cifra de 334 casos activos. Cotobrús, 6 casos nuevos y activos 222. Osa, 7 casos nuevos este viernes, llegó a 205 activos. En total, este viernes hubo 54 casos nuevos sumando los seis cantones de la región brunca y la cifra de activos en todo el sur del país en este momento está en 2,633 personas.